Buenas tardes hermanos, feliz cumpleaños. Vamos a darle un aplauso al Señor, al Señor de la Vida, por estos 55 años, 55 años de gozo, de alegría, de brillo, de paz, de presencia del Espíritu de Dios. Y estamos gratamente agradecidos con el equipo nacional que le haya pedido a Monseñor Gabriel celebrar estos 55 años desde aquí, desde la Catedral de San Luis, para todos los grupos de oración, para todas las comunidades carismáticas de Argentina. Para nosotros, los puntanos, es una alegría enorme, una alegría enorme poder saludar en este momento al equipo nacional de la Renovación Argentina, a Daniela Imaretti, al Padre Carlos Acosta, y saludar también a todos los coordinadores de las diferentes regiones. Saludar a las diferentes regiones de nuestra renovación carismática católica de Argentina, a la región Patagonia, a nuestra región vecina, centro, la región platense, la región Buenos Aires, cuyo coordinadora regional está aquí con nosotros, la señora Mirta López, y de paso la conocemos, Mirta es la coordinadora de la región Buenos Aires. Mirta, te invito, ahí está Mirta, que es la secretaria de nuestro obispo, es la coordinadora. De hecho, Mirta nos lleva a pasear y ella nos indica por dónde podemos ir a conocer nuevos lugares, porque ella conoce más San Luis que nosotros ahora. Saludamos a la región litoral, saludamos a la región NEA, saludamos a la región NOA, a las comunidades de Alianza, y nosotros los puntanos somos parte de la región Cuyo, cuya coordinadora Laura Cireol de San Juan está con nosotros. Bienvenida, Laura, el Señor te bendiga. Bienvenida, Laura. Y también saludamos, y simplemente levanten la mano a las comunidades presentes. Empezamos del norte hacia el sur, nos vamos al este, y terminamos en el oeste. Hacemos el recorrido, Merlo, Carpintería, Concarán, Justo Darac, Villa Mercedes, Fraga, San Luis Capital, La Punta y San Francisco. Bienvenidos hermanos, los invitamos a ponerse de pie. Y nosotros aquí celebramos estos 55 años, con mucha alegría, con mucho gozo, y nos unimos a todos los hermanos que a través del FEIS, de la Renovación Carismática Católica Argentina, el FEIS de la región Cuyo, y los diferentes FEIS, como también está transmitiendo en este momento las redes del Obispado de San Luis. Hermanos, nos ponemos en presencia del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bienvenidos, un aplauso fuerte al Señor, que se manifiesta entre nosotros. Gloria a Dios. Hola, hola. Y con alegría y con gozo, entonces, vamos a alabar al Señor. Dale la bienvenida al que tenés al lado, decirle, bienvenido a alabar al Señor. Dale, con el puño, con la mano, como quieras. Bienvenido. Y los invitamos con alegría y con gozo. Hoy he venido para cantarle a mi Señor, quiero alabarle y darle gracias por su amor. Hoy he venido. Hoy he venido para cantarle a mi Señor, quiero alabarle y darle gracias por su amor. Canta, 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 baila, 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 como lo hacía el Rey David. Canta, 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 baila, 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 como lo hacía el Rey David. Mueve tu cuerpo, muove tu cuerpo, muove tu cuerpo, muove tu espíritu para el Rey. Grisale, grisale fuerte, grisale fuerte te escucharás, mueve tu cuerpo como tu espíritu para él, grisale fuerte, grisale fuerte te escucharás. Con alegría, canta, 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 baila, 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 como lo espía el rey David. Canta, 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 baila, 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 como lo espía el rey David. Arriba esas manos, vamos, mi mano está llena. De su bendición, mi mano está llena de su bendición, y al hermano que toque bendito será, al hermano que toque bendito será. Mi mano está llena de su bendición, y al hermano que toque bendito será. Mi pieza está llena de su bendición. Cristo ha tomado mi vida, Cristo ha tomado mi vida y no la quiere soltar. Estaba solo en Cristo, y ahora soy feliz, porque Cristo ha tomado mi vida y no la quiere soltar. Y seguimos con palmas alabando al Señor. Que viva Jesús, que viva María, que viva la iglesia. Hay una promesa en la Biblia que es para ti, es para mí. Hay una promesa en la Biblia que es para ti, es para mí. Cielo nuevo, cielo nuevo, tierra nueva, donde iremos a vivir. 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 El pueblo de Dios El pueblo de Dios Y seguimos con palmas alabando al Señor Gloria a Dios Viva la renovación carismática A que tú no sabes lo que en Damasco pasó Lo que en Damasco pasó Lo que en Damasco pasó A que tú no sabes lo que en Damasco pasó Lo que en Damasco pasó Lo que en Damasco pasó Fue el Espíritu Santo Fue el Espíritu Santo Fue el Espíritu Santo Lo que en Damasco se derramó Fue el Espíritu Santo Fue el Espíritu Santo Fue el Espíritu Santo, lo que en Damasco se me da A que tú no sabes lo que en mi vida pasó Decirle a tu hermano A que tú no sabes lo que en mi vida pasó Lo que en mi vida pasó Lo que en mi vida pasó ¿Qué pasó? Fue el Espíritu Santo, fue el Espíritu Santo, fue el Espíritu Santo lo que en mi vida se derramó. Fue el Espíritu Santo, fue el Espíritu Santo lo que en mi vida se derramó, a que tú no sabes lo que en la iglesia pasó, lo que en la iglesia pasó, lo que en la iglesia pasó. A que tú no sabes lo que en la iglesia pasó, lo que en la iglesia pasó, lo que en la iglesia pasó. Fue el Espíritu Santo, fue el Espíritu Santo, fue el Espíritu Santo lo que en la iglesia se derramó. Fue el Espíritu Santo, fue el Espíritu Santo lo que en la iglesia se derramó. Fue el Espíritu Santo, fue el Espíritu Santo lo que en la iglesia se derramó. De los redimidos, y todos alababan al Señor, unos cantaban, otros oraban, y todos alababan al Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Somos tus hijos, somos tus hijos, Dios Padre Eterno, Dios Padre Eterno, nos has creado por amor. Te alabamos, te alabamos, te bendecimos, y todos cantamos en tono. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Yo tengo un gozo en el alma, gozo en el alma, gozo en el alma y en mi ser, aleluya, gloria. Es como ríos de agua viva, ríos de agua viva, ríos de agua viva en mi ser. No te avergüen, 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 no te averg Grande gozo en el alma y en mi ser, aleluya, gloria a Dios, es como ríos de agua viva, ríos de agua viva, ríos de agua viva en mi ser. Alza tus manos y alaba a tu Señor, alza tus manos y alaba a tu Señor, la gloria a Dios, la gloria a Él, alza tus manos y alaba a tu Señor. Yo tengo un gozo en el alma, gozo en el alma y en mi ser, aleluya, gloria a Dios, es como ríos de agua viva, ríos de agua viva, ríos de agua viva en mi ser. Ama a tu hermano, ama a tu hermano y alaba a tu Señor, ama a tu hermano y alaba a tu Señor. La gloria a Dios, la gloria a Él, ama a tu hermano y alaba a tu Señor. Y seguimos con palmas, vamos, mira lo que hizo mi Jesús, mira lo que hizo mi Jesús, me levantó y me liberó, mira lo que hizo mi Jesús. El enemigo ya vencido está, Jesús lo venció, muriendo en la cruz, el enemigo ya vencido está, caminando por la senda voy. Caminando por la senda voy, de prueba en prueba, victoria tras victoria, caminando por la senda voy. Mira lo que hizo mi Jesús, mira lo que hizo mi Jesús, me levantó y me liberó, mira lo que hizo mi Jesús. Y la última vamos con palmas, con alegría, ya llegó el Espíritu Santo. Ya llegó, ya llegó el Espíritu Santo, ya llegó. Ya llegó, ya llegó el Espíritu Santo, ya llegó. Lo siento en las manos, lo siento en los pies, lo siento en el alma y en todo mi ser. Aquel que caminó sobre las aguas, aquel que caminó sobre las aguas, está aquí. Está a mi lado, está aquí, está a mi lado, como un rayo cayendo sobre mí. Es como un rayo, me quema, me quema, me quema, me quema. Yo edifiqué una casa, yo edifiqué una casa, sobre la roca edifiqué. Y esa casa no se cae, porque está sobre la roca, paseate Nazaret, Nazaret, no paseate. Y como se le alaba, con poder, y como se le adora, con poder. ¿Y quién es el que vive? Cristo, y a su nombre, gloria. Y como se le alaba, con poder, y como se le adora, con poder. ¿Y quién es el que vive? Cristo, y a su nombre, gloria. Fuerte el aplauso para el Señor, y a su nombre, gloria. Y a su nombre, gloria. Y a su nombre, gloria. Y ahí donde estás, te invitamos a que cierres tus ojos un momento, a que levantemos nuestras manos al cielo, y podamos pensar en la persona del Espíritu Santo. Este Espíritu Santo que hemos experimentado, en esta bendita corriente de gracia que hemos conocido, que hemos amado, que lo hemos dejado obrar. Espíritu Santo, en este día más que nunca queremos tu obrar en nuestras vidas. Queremos ser renovados una vez más por ti, para que renovados por ti, ser instrumentos de renovación para otros también, que todavía no te han experimentado, Espíritu Santo, que todavía no te conocen personalmente. Espíritu Santo, sabemos de lo que eres capaz de hacer. Sabemos de que cuando tú te mueves, cosas poderosas pasan en nuestras vidas. Sabemos, Espíritu Santo, que cuando tú te mueves, milagros ocurren en nosotros. Hay conversión, hay paz, hay alegría nueva. Ven, Espíritu de Dios, te necesitamos. Vamos a cantar y a pedir juntos el Espíritu Santo. Ven, Espíritu de Dios, Enseñame a seguir. Ven, Espíritu de Dios, Ven a mi ser, ven a mi ser, ven a mi vida, ven a mi vida, ven a mi vida, ven, Espíritu de amor, ven a morar. Ven, Espíritu de Dios. Ven, Espíritu de Dios, que cuando salve, ven a mi vida, ven a mi vida, ven a mi hijo, ven a mi vida, ven a mi vida, ven a mi vida, ven a mi vida y ven a mi vida. pero también de todo el país y Latinoamérica a través de las redes sociales, por eso con nuestras manos levantadas vamos a decir danos Señor una nueva ilusión de tu espíritu, necesitamos un derramamiento de tu poder sobre nuestras vidas, necesitamos nacer de nuevo, necesitamos experimentar la misma fuerza que experimentó María cuando fue llena de tu presencia, necesitamos experimentar la misma fuerza que vivieron los apóstoles aquel domingo de Pentecostés, pero también hoy aquí nosotros reunidos que a lo largo de la historia tantos derramamientos de tu espíritu, hoy aquí en la catedral de San Luis te decimos dame tu espíritu Señor, es que lo necesitamos, y te invito hermano no te quedes con la boca cerrada esperando que te oren, vos levanta tus manos y decí 50 veces la palabra, ven Espíritu Santo, lo que te salga, pero no te quedes esperando que te oremos, somos una comunidad que ora juntos, por eso ven Espíritu Santo, ven Espíritu de Dios con tu poder, con tu presencia, con tu riqueza, con tu grandeza, ven Espíritu Santo de Dios, llénanos, llénanos de vida nueva, llénanos de tu poder, llénanos de tu poder, de tu santidad, de tu grandeza, de tu libertad, llénanos de esa vida nueva que surge del cenáculo, llénanos de esa experiencia de transformación, de enamoramiento, esa experiencia de íntima unión contigo, por eso con nuestras manos levantadas, por eso con nuestras manos levantadas, te decimos, ven Espíritu Santo, y llénanos de ti, hoy la vida que me das, hoy la vida que me das, te invoca en mi dolor, te invoca en mi dolor, y clama, ven Señor, y clama, ven Señor, ven y cambia mi existir, ven y cambia mi existir, transforma mi penar, transforma mi penar, en glorias hacia ti, todos cantamos, ven Espíritu de Dios, ven a mi ser, ven a mi ser, ven a mi ser, ven a mi vida, ven Espíritu de amor, ven a mi ser, ven a mi ser, ven a mi vida, ven Espíritu de amor, ven a mi ser, ven a mi ser, ven a mi ser, ven a mi vida, ven Espíritu de amor, ven a mi ser, 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 ven a Ven Espíritu Santo, ven en esta tarde Ven a regalarnos el Pentecostés como hace 55 años Queremos sentirte Espíritu Santo Queremos salir llenos de tu amor, de tu fuego Queremos contagiar a nuestros hermanos Queremos que nuestra iglesia, nuestras dioses y nuestra Argentina Vuelvan a sentir a tu fuego, tu amor, tu espíritu Tus ganas de traer gente a la iglesia Tu alegría Ven Espíritu Santo a despertarnos Ven Espíritu Santo a levantarnos Ven Espíritu del Trino Dios, necesitamos de ti y de tu presencia Ven a derramarte sobre cada uno de nosotros Y a través de nosotros y a través de la transmisión sobre nuestros hermanos Derrámate Espíritu de Dios en el nombre Santo de Jesús de Nazaret Ven bendito Paráctito, ven Rúa Santa Derrámate Espíritu de Dios Ven Espíritu del Dios, ven a mi ser Ven a mi vida Ven a mi vida Y levantemos nuestras manos hacia lo alto Y los que tengan el don de lenguas, úsenlo Y los que son nuevitos, abramos nuestra boca y dejemos fluir la A De Abba, Madre, en un cántico nuevo Y los que son nuevitos, abramos nuestra boca y dejemos fluir la A De Abba, Madre, en un cántico nuevo Y los que son nuevitos, abramos nuestra boca y dejemos fluir la A De Abba, Madre, en un cántico nuevo Y los que son nuevitos, abramos nuestra boca y dejemos fluir la A Digno de alabar Señor, gloria y majestad Sean a Ti, Rey de la creación Por siempre Por siempre Amén Amén Digno de alabar Digno de alabar Señor Gloria y majestad Sean a Ti Sean a Ti Sean a Ti Señor, Señor Rey de la creación Rey de la creación Por siempre Por siempre Amén Amén Última vez Digno de alabar Señor Gloria y majestad Sean a ti Rey de la creación Por siempre Amén Rey de la creación Rey de la creación Por siempre Amén Y délemosle un aplauso al Rey de la creación A nuestro Dios Fuerte Alabamos Señor Gracias Señor Digno de toda gloria Alabamos por estos 55 años El movimiento de la iglesia Gloria a Dios Fuerte ese aplauso Él es el único merecedor De toda la gloria De toda la honra Por eso este aplauso Señor Es para ti Que ha sobrado Y seguirá sobrando Por los siglos de los siglos A ti sea la gloria Con este aplauso Tu pueblo te reconoce Señor y Mesías Bienvenidos hermanos y hermanas A celebrar Un nuevo aniversario Del nacimiento De la renovación Carismática católica Hace 55 años Se reunía En Duquesne Estados Unidos Un grupo de jóvenes Universitarios De distintas religiones Cristianas A realizar un retiro Ellos compartían La inquietud De contemplar Las escrituras Sobre todo Los pasajes De los hechos De los apóstoles Que describían La acción Del Espíritu Santo Luego de Pentecostés En la iglesia naciente Ya que todos ellos Se preguntaban Por qué hoy Ya no se repetían Aquellos mismos prodigios En la misión evangelizadora De la iglesia Quiero un milagro Fue la frase Fue la frase que escribió Patty Mansfield Una de esas jóvenes Católicas En una pizarra Al ingresar Al retiro Y el milagro Se produjo Todos ellos Fueron testigos De una nueva efusión Del Espíritu Santo En sus vidas Que provocó en ellos Un cambio radical Y luego En la iglesia A la luz Y en comunión Con los documentos Del concilio Vaticano II Finalizado Hacía solo dos años Damos gracias Al Señor En esta Eucaristía Porque nosotros Y tantos hombres Mujeres Niños Jóvenes En todo el mundo También Hemos sido Y somos hoy Parte de esta historia Del amor salvador De Dios En Jesucristo Y del poder Del Espíritu Santo Comenzamos la Eucaristía Cantando Nos ponemos de pie Y con alegría Comenzamos la celebración Cantando El Señor El Señor Ya está aquí Derramando Derramando Su amor Sobre mí Y cantemos Y cantemos Para Él Entonemos Sauñador Y cantemos Para Él Entonemos Sauñador Aba Padre Aba Padre Venga Tu Reino Aba Padre Venga Tu Reino Aba Padre Venga Venga Tu Reino Aba Padre Venga Tu Reino Venga Tu Reino Venga Toda Tristeza Y dolor Levanta Y levanta Tus brazos A Dios Y cantemos Para Él Entonemos Un amor Y cantemos Y cantemos Para Él Entonemos Un amor Aba Aba Padre Venga Tu Reino Aba Padre Venga Tu Reino Aba Padre Venga Tu Reino Aba Padre Venga Aba Padre Venga Tu Reino Buenas tardes a todos Buenas tardes Padre Feliz cumpleaños 55 años que bueno la Providencia nos regala celebrar aquí en la Catedral de San Luis Eucaristía que va a ser celebrada y rezada no solamente por los que estamos aquí presencialmente sino se de mucha gente que desde lejos a la distancia como decían recién por toda Latinoamérica también rezamos juntos dando gracias y pidiendo al Espíritu Santo que envíe sus siete dones sagrados que renueve en cada uno de nosotros sus dones en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén que el Espíritu de Jesús resucitado descienda abundantemente sobre nosotros y sobre todo el mundo que sus dones nos renueven estén ahora y siempre con cada uno de ustedes y con tu Espíritu juntos pidamos perdón a Dios de todos los pecados con que lo hemos ofendido tú conoces la dureza en mi sentir y la terquedad que hay en mi corazón son las cosas que me alejaron de ti Señor dame vida nueva con tu amor déjame nacer déjame nacer de nuevo de nuevo déjame nacer de nuevo déjame nacer oh Señor No importa la edad que tenga, tú no la tienes en cuenta, déjame nacer de nuevo, oh Señor. Tú que resucitaste por obra del Espíritu Santo, Señor, ten piedad. Tú que nos enviaste el Espíritu vivificador, Cristo, ten piedad. Tú que nos devolverás la vida gracias al Espíritu, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria al Padre. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria al Padre. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria al Padre. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria al Padre. A Él sea la gloria, a Él sea la gloria. Aleluia, 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 ale ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Hay muchas intenciones para pedir por los difuntos, también pidiendo por distintas intenciones varias, por la salud física y espiritual, en acción de gracias e impeteratoria a distintos santos. Estas intenciones no las vamos a leer para no prolongar demasiado la misa, las tendré aquí debajo del corporal y sin duda por cada una de ellas rezamos. Pero también aquellas personas que no han tenido la posibilidad de anotarlo, sepan que aquellas intenciones que guardan en el corazón también estarán aquí sobre el altar. ¡Gracias por ver el video! Que siendo Dios vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¿Acaso esa fe puede salvarlo? ¿De qué sirve si uno de ustedes al ver a un hermano o una hermana desnudos o sin el alimento necesario le dicen ¡Vayan en paz, caliéntense y coman! ¿Y no le da lo que necesitan para su cuerpo? Lo mismo pasa con la fe. Si no va acompañada de la sobra, está completamente muerta. Sin embargo, alguien puede objetar, uno tiene la fe y otro las obras. A ese habría que responderle, muéstrame si puedes tu fe sin las obras. Yo, en cambio, por medio de las obras te demostraré mi fe. ¿Tú crees que hay un solo Dios? ¡Haces bien! Los demonios también creen y sin embargo tiemblan. ¿Quieres convencerte, hombre insensato, de que la fe sin obras es estéril? ¿Acaso nuestro padre Abraham no fue justificado por las obras cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿Ves como la fe no estaba separada de las obras y por las obras alcanzó su perfección? Así se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó en Dios y esto le fue tenido en cuenta para su justificación. Y fue llamado amigo de Dios. Como ven, el hombre no es justificado solo por la fe, sino también por las obras. De la misma manera que un cuerpo sin alma está muerto, así está muerta la fe sin las obras. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios. ¡Feliz el que ama al Señor! 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 En su casa habrá abundancia y riqueza. Su generosidad permanecerá para siempre. Para los buenos, villa una luz en las tinieblas. Él es bondadoso, él es compasivo y él es justo. Feliz el que ama al Señor. Dichoso el que se complace y da prestado y administra sus negocios con rectitud. El justo no vacilará jamás. Su recuerdo permanecerá para siempre. Feliz el que ama al Señor. Nos ponemos de pie para escuchar el Santo Evangelio y lo hacemos cantando. Aleluya, gloria, aleluya. Aleluya, gloria, aleluya. Aleluya, gloria, aleluya. Aleluya, gloria, aleluya. Cantar alegres, cantar a Dios. Habitantes de toda la tierra. Servir a Dios con alegría. Llegar a Él con regocijo. Aleluya, gloria, aleluya. Aleluya, gloria, aleluya. Aleluya, gloria, aleluya. Aleluya, gloria, aleluya. Yo los llamo amigos porque les he dado a conocer todo lo que oí de mi Padre. Dice el Señor, aleluya. Aleluya, gloria, aleluya. Aleluya, gloria, aleluya. Aleluya, gloria, aleluya. Aleluya, gloria, aleluya. El Señor esté con ustedes. Con su Padre. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Con su Padre. Jesús, llamando a la multitud junto con sus discípulos, les dijo, El que quiera venir detrás de mí, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. Porque el que quiera salvar su vida, la perderá. Y el que pierda su vida por mí y por la buena noticia, la salvará. ¿De qué le servirá al hombre ganar el mundo entero si pierde su vida? ¿Y qué podrá dar el hombre a cambio de su vida? Porque si alguien se avergüenza de mí y de mis palabras, en esta generación adúltera y pecadora, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga en la gloria de su Padre con sus santos ángeles. Y les decía, les aseguro, que algunos de los que están aquí presentes no morirán antes de haber visto que el Reino de Dios ha llegado con poder. Palabra del Señor. Palabra del Señor. Mi segunda misa junto a ustedes en esta celebración particular del Espíritu Santo y dando gracias por aquello que se dio como inicio en el año 1967. Yo pensaba, apenas yo tenía tres años, de chiquitito, y cada uno lo comparará desde su propia vida y demás. Este, sin duda, en aquel momento se suscitaba un movimiento verdaderamente grande, luminoso, difícil en la Iglesia que era el desarrollo del Concilio Vaticano II, con Juan XXIII que abre las puertas, con Pablo VI que retoma, con coraje, con valentía, sobrándole críticas. Sin embargo, la Iglesia estaba dando ese gran paso a abrir las ventanas de la Iglesia al Espíritu Santo. Dejar que Dios obre, dejar que Dios nos renueve. Y esto es una tarea que constantemente en la Iglesia tenemos que ir viviendo, dejarnos guiar por el Espíritu. Y cuando digo Iglesia, somos nosotros. Entonces acá se entrevera lo personal e individual, pero también lo comunitario. Porque nuestra fe no es el crecimiento del individuo y de la persona como un ser aislado, sino que nuestra fe es el crecimiento del cuerpo, del crecimiento en comunión con Cristo. Vitalizado por el Espíritu Santo, dejando que Dios obre, asumiendo nuestra naturaleza, humana y pecadora, pero asumiéndola desde la gracia, asumiéndola desde las heridas, desde lo bueno, desde lo luminoso, todo. No hay nada que no deba ser revivido por el Espíritu Santo. Lo bueno para vitalizarlo, lo malo para renovarlo, el pecado para redimirlo. Insisto, en nuestras personas individuales y en nuestra Iglesia. Dejar que el Espíritu Santo obre y nosotros con docilidad sean instrumentos del Espíritu. La primera lectura de hoy insistía mucho Santiago en la fe y las obras, esta tensión de la fe y de las obras, llegando a decir que una fe que no se concrete en las obras se muere. Una Iglesia que no tenga obras se muere. Sin embargo, la promesa, yo estaré con ustedes hasta el final de los tiempos. Tenemos esta certeza, tenemos esta certeza de la vida de Dios que vence a la muerte y que nos va a llevar hasta el final de la historia con fidelidad. Pero sin embargo, sabiendo que somos instrumentos para que la gracia crezca y si no dejamos que la gracia crezca, también podemos ser contra instrumentos. El Espíritu puede apagar su llama. Si yo no hago lo que tengo que hacer, una fe que no se concreta en obras, dice Santiago, se muere. Una Iglesia que expulsa, una Iglesia que no acoge, una Iglesia que es indiferente, una Iglesia que no tiene sentimientos concretos, en lo concreto, no en teorías. Estoy seguro que en las teorías y en los libros todos vamos a coincidir en la mayoría de las cosas, a lo mejor algunas no. Pero en los hechos, lo que abra son los hechos. Unos, una Iglesia viva, que acoja, que recibe, que sane, que llore con quien tiene que llorar y baile con quien tenga que bailar. Le pedimos a Dios en esta celebración que nos trasciende a cada uno de nosotros, una celebración que la vive el mundo entero, que nos ayude a hacer esto justamente. Una Iglesia que sea viva por las obras, una Iglesia que se concrete en obras llenas de vida, que nosotros, como diría el Evangelio, tras los pasos de ese Jesús, asumiendo la cruz que nos toque asumir, seamos testigos de la vida, constructores del Reino. Yo le pido al Espíritu Santo, sin duda, particularmente como obispo de esta Iglesia de San Luis, sus dones para nuestra Iglesia docesana, que nuestra Iglesia docesana rebose de vida, de alegría, de alegría, de luz, de docilidad, de misericordia, de paciencia. Cuánto tenemos que trabajar, cuántas heridas tenemos que sanar. Esto le pedimos, que nuestra cruz sea la cruz de Dios, que nuestra cruz sea la cruz de Cristo, que redime, que sana, que salva. Vamos a pedirle que también este aporte que hacen las distintas comunidades que rezan desde este carisma propio de la renovación, vaya llenando de vida a sus propias comunidades, transmitiendo la vida con alegría, la fe con sencillez, pero la fe concreta, realizada en las obras, transformando nuestras estructuras. El Papa Francisco, en todo su pontificado, en todo su magisterio, nos invita a que tengamos estructuras renovadas, estructuras vivas, que se concreten en hechos sencillos, pero reales, no en teorías perfectas, inmaculadas, pero que expulsan. Basta tener la sencillez de un niño para estar cerca de Dios. Basta ser pequeño para ser grande en el reino de los cielos. Le pedimos a Dios esto, ¿no? Una iglesia de pequeños, una iglesia donde desde los pequeños todos tengan su lugar. Una iglesia que no tenga miedo a decir no a aquello que no es de Dios, a decir no a aquello que se ha enquistado en nuestras estructuras. Una iglesia que se deje renovar por el Espíritu. La mieza es poca, la mieza es mucha, los operarios son pocos, ¿no? Dice el texto. No nos asustemos por todo lo que hay que hacer. La mieza es mucha, los operarios pocos, todos necesarios. En este tiempo sinodal, como nos está invitando la iglesia, ¿qué significa este caminar juntos, no? Vivir la experiencia de lo que nos enseñaba el concilio. Una iglesia que se construye desde el pueblo de Dios. Todos los bautizados somos pueblo de Dios, somos necesarios para que laicos, pastores y consagrados, todos juntos, construyamos la unidad. El Espíritu Santo entonces renueve en cada una de las comunidades a las que nosotros pertenecemos sus siete dones sagrados y volvamos a nuestra realidad con la alegría de que le volvemos a decir sí a Jesús cargando su cruz, pero con la fuerza del Espíritu. ¡Gracias! ¡Gracias! Los invito a que nos pongamos de pie y vamos a escuchar atentamente a aquellas intenciones por las cuales pediremos de un modo particular en esta celebración. A cada intención respondemos ¡Ven Espíritu Santo! ¡Ven Espíritu Santo! Por la iglesia, para que viviendo en un permanente pentecostés, anuncie con palabras y obras el amor del Señor. ¡Oremos! ¡Ven Espíritu Santo! Sobre el Santo Padre, el Papa Francisco, para que el Espíritu Santo continúe guiando sus pasos y magisterio de manera particular en este camino hacia una iglesia sinodal de escucha, comunión y en salida. ¡Oremos! ¡Ven Espíritu Santo! Sobre nuestro Obispo, Monseñor Gabriel y todos los Obispos encargados de pastorear el pueblo de Dios, para que nos guíen a imagen de Cristo, el buen Pastor. ¡Oremos! ¡Ven Espíritu Santo! Sobre nuestra Patria, herida por tantas injusticias y corrupción, para que al amparo de María, nuestra Madre, recuperemos el camino de los valores evangélicos. ¡Oremos! ¡Ven Espíritu Santo! Sobre la renovación católica en todas las dimensiones, mundial, regional, nacional, Dios es sana, para que cada grupo de oración, cada comunidad evangelizadora, sea en ese lugar de encuentro con Jesucristo vivo y comunidad de amor para todos. ¡Oremos! ¡Ven Espíritu Santo! ¡Ven Espíritu Santo! Sobre los equipos coordinadores, sobre todo en este tiempo de renovación de sus integrantes, para que sepamos escuchar lo que el Espíritu Santo suscita en cada lugar. ¡Oremos! ¡Ven Espíritu Santo! Sobre los enfermos y afligidos por distintas dolencias y situaciones, de manera particular en este tiempo de pandemia, para que actuemos a imagen de Jesús y de nuestra Madre, estando siempre atentos a las necesidades de los más vulnerables. Especialmente en nuestra diócesis, pedimos por la aparición con vida de Guadalupe Lucero y por la fortaleza de su familia. ¡Oremos! ¡Ven Espíritu Santo! Recordando especialmente y pedimos por el alma de nuestros hermanos y hermanas de la renovación carismática, difuntos, también por los sacerdotes y religiosas que entregaron sus vidas testimoniando el amor de Dios y el poder del Espíritu Santo, ¡Oremos! ¡Ven Espíritu Santo! Recibe Dios y Padre bueno las súplicas que acabamos de escuchar y también aquellas que guardamos en nuestro corazón que sólo Tú conoces. Todo lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Junto al pan y al vino presentémonos una vez más al Señor para que con el poder del Espíritu Santo nos transforme en hostias vivas, santas, agradables al Padre y renueve en nosotros el impulso evangelizador. Este es el momento de alegrar la mesa con el vino y con el pan que consagraremos y que ofreceremos y que no se ponga este es el momento de llegar confiados a la mesa del altar. Porque Tu Palabra vivificadora nos acaba de llamar. Padre de Jesús bendice lo que presentamos hoy y que al preparar tu mesa se recuerda el gozo de saber tu amor. Y que al preparar tu mesa se recuerda el gozo de saber tu amor. Pante nuestras piernas, pante nuestras manos, pante nuestra juventud, pan que hoy entregamos juntos como hermanos el señal de gratitud. Hino de las piedras, buena y generosa, hino que ofrecemos hoy. Lleva nuestras penas, lleva nuestras luchas, lleva nuestra sed de amor. Padre de Jesús bendice lo que presentamos hoy y que al preparar tu mesa se renueve el gozo de saber tu amor. Y que al preparar tu mesa se renueve el gozo de saber tu amor. Oremos, hermanos, para que llevando al altar los gozos y las fatigas de cada día nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba en tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Te rogamos, Señor, que santifiques estas ofrendas y purifiques nuestros corazones con la luz del Espíritu Santo por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Temos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario en nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno por Cristo Señor nuestro, el mismo después de subir al cielo donde está sentado a tu derecha, derramó sobre tus hijos adoptivos el Espíritu Santo prometido. Por eso ahora y siempre con la multitud de los ángeles te cantamos con fervor aclamando y diciendo Santo es el Señor mi Dios digno de alabanza a Él el poder el honor y la gloria santo es el Señor santo es el Señor mi Dios digno de alabanza a Él el poder el honor y la gloria bendito a Él Bendito el que viene, el nombre del Señor, con todos los santos cantamos para Él, bendito el que viene, el nombre del Señor, con todos los santos cantamos para Él, nos sanamos. ¡Hosana, oh Señor! ¡Hosana, oh Señor! ¡Hosana, oh Señor! ¡Nuestro Dios! Santo eres en verdad, Señor fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. El mismo cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, y lo tomen y coman todos de Él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomen y beban todos de Él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Vive, 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 yo soy testigo de que vive, 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 Él ha cambiado mi vida, vive, Él es el centro de mi corazón, vive, 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 yo soy testigo de que vive, 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 Él ha cambiado mi vida. Él ha cambiado mi vida, vive, vive, Él es el centro de mi corazón. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, mi Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida, el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia, te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Gabriel y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Señor, acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, especialmente todos los miembros de la renovación carismática católica que ya descansan eternamente. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de cada uno de nosotros y así con María, la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios, Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hacemos confiadamente la oración de los hijos de Dios. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras aguardamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesús, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz de Jesús esté con cada uno de ustedes. Y con tu Espíritu. Con cuidado nos damos la paz. Amén. Ordero de Dios que quita el pecado de este mundo. Ten piedad, ten piedad, ten piedad de nosotros. Ten piedad, ten piedad, ten piedad de nosotros, cordero de Dios que quita el pecado de este mundo. Ten piedad, ten piedad, ten piedad de nosotros, cordero de Dios que quita el pecado de este mundo. Danos paz, danos paz, danos paz a nosotros. Danos paz, danos paz, danos paz a nosotros. Este es Jesús, el pan de vida, el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Felices los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno que entres en mi casa, pero una palabra tuya pasará para sanar. La Eucaristía La Eucaristía es el lugar privilegiado del encuentro del discípulo con Jesucristo. Es la fuente inagotable de nuestra vocación cristiana y la fuente inextinguible del impulso misionero. Allí, el Espíritu Santo fortalece nuestra identidad de discípulos y despierta la voluntad de anunciar con audacia a los demás lo que hemos visto y oído. Nos acercamos a comulgar cantando o realizamos nuestra comunión espiritual. La Eucaristía La Eucaristía Ya no eres pan y vino Ahora que eres cuerpo y sangre Vives en mí De rodillas Yo caigo al contemplar tu bondad Como no te voy a adorar Mientras te pierdes en mis labios Tu gracia va inundando todo mi corazón Por esa paz que llena de alegría mi ser Como no te voy a adorar Como no te voy a adorar Señor Jesús Mi salvador Amor eterno Amor divino Amor ganzen Amor 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 Dueño y Rey del Universo, ¿cómo puede ser posible que busques mi amor? Tú tan grande y yo pequeño, y te fijas en mí, ¿cómo no te voy a adorar? De rodillas yo te pido, que el día cuando tú me llames sea como hoy. Hoy, para mirarte a los ojos y poderte decir, ¿cómo no te voy a adorar? Señor Jesús, mi Salvador, amor eterno, amor divino. Ya no falta nada, yo tengo todo, te tengo a ti. Ya no falta nada, yo tengo todo, te tengo a ti. Dios está aquí. Vamos todos con fuerza. Tan cierto como el aire que respiró, tan cierto como la mañana se levanta, Tan cierto como yo te hablo y me puedes oír. Dios está aquí. Dios está aquí. Tan cierto como el aire que respiró, tan cierto como la mañana se levanta, Tan cierto como yo te hablo y me puedes oír. Lo puedo sentir. Lo puedo sentir. A mi lado en este mismo instante. Lo puedo sentir. Obrando en mi corazón. Lo puedo sentir. En cualquier problema que tenga. Porque Dios está aquí. Lo puedo sentir. Lo puedo sentir. Lo puedo sentir. A mi lado en este mismo instante. Lo puedo sentir. Obrando en mi corazón. En cualquier problema que tenga. Porque Dios está aquí. Dios está aquí. Dios está aquí. Todos, vamos. Dios está aquí. Dios está aquí. Dios está aquí. Dios está aquí. Tan cierto como el aire que respiró, tan cierto como la mañana se levanta, tan cierto como yo te hablo y me puedes oír. Santo, 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 mi corazón me adora. Mi corazón es la bendecir, Santo eres, Señor. Santo, 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 mi corazón te adora. Mi corazón te sabe decir, Santo eres, Señor. Santo eres, Señor, Santo eres, Señor. Y cómo no alabarte, Jesús, cómo no bendecirte. Si todo nuestro ser está lleno de tu presencia viva y real, si tú has llenado nuestra vida con tu presencia y te has revelado con amor de todo un Dios que vino a salvarnos, queremos darte gracias desde lo profundo de nuestro corazón, desde lo más profundo de nuestro ser. Brotan muchas gracias por estos 55 años de gracias sobre gracia, por estos 55 años de experiencia con tu Espíritu, por estos 55 años de esta apertura decisiva a los carismas y a las gracias que tú quieres regalar a quien quieres, cuando quieres, donde quieres. Por eso, Señor, gracias. Gracias, desde lo profundo de nuestro ser, gracias por esta tu iglesia, porque tú nos has escogido, nos has mirado y nos has llenado de tu Espíritu y has revitalizado en nosotros la fuerza del bautismo y nos has hecho experimentar y gustar la paternidad de Dios y nos has regalado una nueva, fuerte y poderosa efusión de tu Espíritu. Gracias, Señor, gracias. Y dale gracias desde lo profundo de tu ser al Señor. Gracias, porque tú nos has mirado, no somos nosotros los que te escogimos, fuiste tú el que tuvo misericordia con nosotros y nos escogiste para llenarnos de tu Espíritu y nos diste el gusto por tus cosas, por tu palabra y nos hiciste experimentar tu presencia. Gracias por tantos que hoy ya están en el cielo cantando una alabanza eterna. Gracias por este caminar de la renovación en la iglesia toda, en Argentina, en nuestra diócesis de San Luis. Gracias, 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 porque tú has obrado a tu tiempo y a tu manera y nos has mirado a los ojos y nos llamaste para regalarnos tu Espíritu. Si la sabes, hábala con fuerza. Vive Jesús, el Señor. 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 Vivo 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 Jesús, el Señor. ¡Ve Jesús, el Señor! 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 ¡Ve Jesús! ¡Ve Jesús! ¡Ve Jesús! ¡Ve Jesús, el Señor! ¡Ve Jesús, el Señor! ¡Ve Jesús! 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 VICON! ¡Ve Jesús! ¡Ve Jesús! Que no nos perdamos la oportunidad de alabarnos. Mantenés tus manos en alto, alabando al que vive, al que reina, al que está en medio de nosotros, y como ayer, a su paso sopla el Espíritu Santo. Jesús, a tu paso renuévanos. A tu paso sopla fuerte ese Espíritu una vez más en nuestras vidas para hacerte tus testigos en todo el mundo entero. Te alabamos y te bendecimos, Jesús, porque no te bastó morir en la cruz por cada uno de nosotros, sino que resucitaste y hoy vivo y presente aquí en el Santísimo Sacramento del altar. Sigues pasando por nuestras vidas, sigues alegrando al triste, levantando al caído, sanando al enfermo, restaurando al que está roto. Amado Jesús, te amamos, decíle un piropo al Señor a su paso, decíle ese piropo que brote de tu corazón. Somos pueblo de alabanza y sabemos quién está en medio de nosotros, el mismo que resucita a los muertos, que sana a los enfermos, que libera a los oprimidos, que da vida nueva a todos. Alabado seas, Jesús, bendito seas, alabado seas, presente en medio nuestro. Santo, 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 el que era, el que es y el que vendrá. Bendito seas, alabado seas, bendito seas, digno de alabar. Digno de alabar, Señor. Gloria, gloria y majestad, sean a ti, rey de la creación, rey de la creación, por siempre, por siempre. Amén. Digno de alabar, Señor, gloria y majestad, sean a ti, rey de la creación, por siempre. Amén. Por siempre. Amén. Digno de alabar, Señor, gloria y majestad, sean a ti, rey de la creación, por siempre. Amén. Señor, gloria y majestad, sean a ti, rey de la creación, por siempre. Amén. Un aplauso a Jesús aquí entre nosotros, que amamos Jesús, que alabamos Jesús. Señor Jesucristo, que en este sacramento nos dejaste el memorial de tu pasión salvadora. Concédenos venerar, de tal manera, los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre, que podamos experimentar siempre los gozos de tu vida y de tu resurrección. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Al celebrar con toda la Iglesia estos 55 años de vida del Espíritu que nos renueva, recibimos esta bendición final, encomendando todas nuestras comunidades, familias, seres queridos, difuntos y toda la Iglesia, para que con su bendición, para que con la fuerza del Espíritu, seamos fieles testigos de Jesús. Amén. Que descienda sobre cada uno de ustedes la bendición de Dios, Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo Amén La misa ha terminado podemos ir en paz Demos gracias Adiós Adiós Querido Monseñor de corazón queremos agradecerle su paternidad queremos agradecerle este momento que estamos viviendo todos los hermanos de la Argentina porque a través del Face aparte de las redes sociales del Obispado están siguiendo todos los grupos de oración del país este momento nosotros estamos felices con estos 55 años de vida nos está acompañando está el equipo nacional a través de de las redes sociales siguiendo este momento nuestro coordinador nuestro asesor nacional Daniela Imaretti también el padre Carlos Acosta están presentes por la región Buenos Aires la señora Mirta López está presente por la región Cuyo Laura Ciderol y no, no entiendo Charis y también y también a través de las redes sociales están nuestros hermanos de la Patagonia de la región patagónica de la región centro Platense Litoral NEA NOA como así también las comunidades de Alianza estamos presentes los miembros del equipo coordinador diocesano de la renovación carismática y se encuentran hermanos de diferentes comunidades Merlo Carpintería Concarán Justo Darac Villa Mercedes Fraga San Luis La Punta y nos vamos hacia arriba los hermanos de San Francisco también son las comunidades que han viajado para encontrarnos para alabar junto a nuestro padre y pastor en este momento muchas gracias Monseñor muchas gracias de corazón gracias gracias a ustedes de corazón gracias muy bien y termino como empezamos feliz día gracias gracias que los cumplan feliz que los cumplan feliz que los cumplan renovación que los cumplan feliz viva la renovación viva viva la iglesia viva y Dios está vivo Él no está muerto Dios está vivo Él no está muerto lo siento en las manos lo siento en los pies lo siento en el alma lo siento en todo mi ser hay que nacer del agua hay que nacer del Espíritu de Dios hay que nacer del agua y del Espíritu de Dios hay que nacer del Señor hay que nacer del agua y del Espíritu de Dios hay que nacer del Señor prepárate prepárate para que sientas prepárate para que sientas prepárate para que sientas el Espíritu de Dios déjalo que se mueva déjalo que se mueva déjalo que se mueva déjalo que se mueva dentro de tu corazón hay que nacer hay que nacer del agua hay que nacer del Espíritu de Dios hay que nacer del agua y del Espíritu de Dios hay que nacer del Señor fuerte hay que nacer del agua y del Espíritu de Dios hay que nacer del Señor seguimos con palmas alabando al Señor vamos que viva Jesús viva que viva María viva viva la renovación viva esa no puede estar triste el corazón que alaba Cristo no puede estar triste el corazón que alaba Dios no puede estar triste el corazón que alaba Cristo no puede estar triste el corazón que alaba Dios por eso le canto le canto aleluya no puede estar triste el corazón Por eso le canto, le canto aleluya, no puede estar triste el corazón que alaba Dios, no puede estar triste el corazón que alaba Dios. Por eso le canto, le canto aleluya, no puede estar triste el corazón que alaba Dios, por eso le canto, le canto aleluya, no puede estar triste el corazón que alaba Dios. Hay victoria, hay victoria, hay victoria, hay victoria en la sangre de Jesús. Hay victoria, hay victoria, hay victoria en la sangre de Jesús. No podrá, no podrá el enemigo vencer a nuestra salvación. Porque hay victoria, porque hay victoria, porque hay victoria en la sangre de Jesús. Porque hay victoria, porque hay victoria, porque hay victoria en la sangre de Jesús. Pon aceite, pon aceite a mí para el Señor. Pon aceite, pon aceite a mí para el Señor. Señor Jesús. Señor Jesús. Tú eres mi amor. Señor Jesús, tú eres mi amor Salvaste mi alma perdida Por eso te alabo con el corazón Salvaste mi alma perdida Por eso te alabo con el corazón Por eso le canto, le canto aleluya No puedes estar triste el corazón que alaba Dios Por eso le canto, le canto aleluya No puedes estar triste el corazón que alaba Dios Fuertes aplausos, gloria a Dios ¡Viva Jesús! ¡Fuerte, fuerte, 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 fuerte! ¡Viva Jesús! ¡Viva! ¡Viva el Espíritu Santo, hermano! ¡Viva! Fuerte el aplauso a todos los hermanos que nos están acompañando a lo largo y a lo ancho del país A los equipos coordinadores A todos los hermanos les vamos a regalar desde aquí, desde la Catedral de San Luis Un fuerte aplauso a los que están a través de las redes sociales Que el Señor los bendiga Gracias por estar allí ¡Chao! ¡Gracias! Jesús es el Señor Alaba lo que vive, Jesús es el Señor. Alaba lo, alaba lo, alaba lo que vive, Jesús no da su espíritu. Alaba lo que vive, Jesús no da su espíritu. Alaba lo, alaba lo, alaba lo, alaba lo que vive. 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 Alaba lo, alaba lo que vive. Alaba lo que vive. Alaba lo que vive. Alaba lo que vive, Jesús no da su espíritu. Aleluya, gloria a ti, río, sea vulviva, río, sea vulviva, río, sea vulviva. No te avergüences, no te avergüences, te alaba tu Señor, no te avergüences, te alaba tu Señor. La gloria, la gloria a Dios, la gloria a Dios, no te abrigo a ser, te alabo a tu Señor, yo tengo gozo en el alma, gozo en el alma, gozo en el alma y en mi ser, aleluya, gloria, es como Dios te aburrida, Dios te aburrida, Dios te aburrida, Dios te aburrida, en mi ser. Y vamos a cantar, vamos a cantar el feliz cumpleaños hermanos. Que los cumpleaños feliz, que los cumpleaños feliz, que los cumpleaños renovación, que los cumpleaños feliz. Una vez más, que los cumpleaños feliz, que los cumpleaños renovación, que los cumpleaños feliz. Feliz cumpleaños renovación, saludá a tu hermano, feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños a los que tanto han trabajado en la diócesis durante 35 años y hoy podemos ser el centro de los festejos de estos 55 años. Gracias. Cortamos la transmisión, seguimos acá con la parte final. Gracias.